Música Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajaro herido Puedo alejarme De ellos lugares donde nos quisimos Redan amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puedo olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puedo cansarme Llegar a la noche apenas sin vida De nuestra casa tan sola y caída No sé lo que haría No sé lo que haría Porque estuvieras bien Porque siguieras tú conmigo No sé lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdido Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pajaro herido Puedo alejarme De ellos lugares donde nos quisimos Redan amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Puedo olvidarte Puedo olvidarte Siendo en el día mil cosas distintas Puedo olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Puedo cansarme Puedo olvidarte Llegar a la noche apenas sin vida Y de nuestra casa tan sola y caída No sé lo que haría Lo que haría Porque estuvieras bien Porque siguieras tú conmigo Lo que haría Por no sentirme así Por no vivir así perdido Marina Música Música Gracias.